Señores, yo quiero hacer un paréntesis en este programa, porque la semana pasada sucedió algo en un ministerio y yo estuve presente allí, yo lo vi, y entonces pues yo no tolero las injusticias y dije bueno en este programa, en el próximo programa lo voy a decir, porque les decía una cosa, si la gente actuara como yo estoy actuando en la televisión, como yo diciendo las cosas y denunciando estas injusticias, Venezuela caminara mejor, no hubiera tanta corrupción como está sucediendo ahorita, estas cosas no se pueden pasar por alto y hay que decirlas, si me toca a mí, yo sé que esto me va a costar a mí posiblemente el trabajo o a lo mejor me saquen el programa de aquí de la televisión o el ministerio de comunicaciones, elimine este programa posiblemente, pero estas cosas hay que decirlas, porque alguna vez tiene alguien que por primera vez denunciar algo y las injusticias yo no las tolero y tengo que decirlas, la semana pasada por ejemplo este señor que hizo esta cosa, esto fue en un ministerio, claro si lo hago yo, esto que hizo este señor, me sacan a ocho columnas en todos los periódicos, grandote así de todo tamaño, pero no lo hizo ese señor que es influyente y le sale, pero le sale una cosita así, a él lo que le sale es una cosita así, pero yo no puedo tolerar eso, yo no puedo tolerar y tengo que decirlo acá, porque las cosas, las injusticias yo no las tolero y tengo que decirlo, este señor la semana pasada, yo sé que siempre dicen que la soga revienta por lo más delgado, dicen que el que se mete a redentor muere crucificado, pero tengo que decirlo, no mejor no digo nada, sinceramente, mejor no digo nada porque esto me puede costar a mi el programa. ¿Alguna otra cosa, doctora Riach? ¿Cómo dice? ¿Alguna otra cosa? No, no, más nada tengo que decir señorita, yo sé que si digo esto, esto me va a costar a mí el puesto posiblemente, lo que sí quiero que sepa todo el mundo, que aquí tiene que pasar algo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Gracias por ver el video! Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos ya para presentarles tremendo programa. Lo elaboramos especial para que ustedes no se muevan de allí una hora completica. Y cuando el programa es bueno, la gente dice que, ay, pero qué poquito. Porque tenemos, mira, el gurú con Carmen Victoria, que es maravilla. Así como hay una ya fresquecita, ya de Nueva York, bellísima así. Tenemos el recogidito. ¿Cómo que? Con marimba, marimba. No piano, con marimba, tocando marimba. Y el tipo ese, bravísimo. Y la próxima semana se nos tenemos tocando piano, porque ven piano merengue. Yo no sé si invertimos la cosa, pero así va a ser. Tenemos también a la disyoqueta. No la suave, haciendo tremenda disyoqueta allí. Y, bueno, infinidad de cosas tenemos aquí, muy buenas. Más, vamos a, fíjense ustedes si este programa es buenísimo. Además, enseña a la gente. Y tiene tanta cultura. Que a nuestro libretista, a Manuel Grateror, le hicieron allá, a la Casa de la Cultura le pusieron el nombre de él en Turén. A la Casa de la Cultura le pusieron el nombre de Manuel Grateror. Díganme eso. Eso pasa cuando uno, ¿ah? Pero en vida es mejor, ¿verdad, Manuel? Un aplauso para Manuel. En Turén, la Casa de la Cultura en Turén, con el nombre de Manuel Grateror Santander. Tremendo. Te felicito, Manuel. Está progresando. Bueno, no, está en apoyón. Ve a ver ustedes qué pasó. Ve a ver si ustedes saben qué cuña es esta. ¡Carlos! ¡Qué pelo! ¡Qué champi! Hay otra cuña. Hay otra cuña. Hay otra cuña. Lo que pasa es que no me trajeron el plato de espagueti. Voy para acá. Pues uno lo hiciera también. Sí. Bueno. Bueno, mija, sí, amigos. Entonces, pues, las lloraditas ya. Aquí mismo, a un señor que venía yo por la autopista, de carro a carro, me dijo, José, por favor, una lloradita. Los próceres, señores, son un irrespeto. Los próceres los agarraron para bochinche. Hay ahí buhoneros, botan basura. Bueno, aquello no se puede. Es un poquito más de respeto. ¿Pero para qué le pusieron los próceres eso, entonces? Eso tiene que ser para la gente pasear allí, las cosas limpias, aseaditas. No, no. Eso es todo lo contrario a eso. Señores, a quien le pertenece eso, que vaya para ir a una ojeadita para allá. Para la clase de manejo. ¿Ah? ¿Lo agarraron para la clase de manejo también? Sí. Ah, pues, señores. Entonces, no. Yo creí que la cosa era nada más que eso. ¿Para clase de manejo también? Sí. Ah, no, chico. No, 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 señor. Ya esto es el colmo. ¿Para clase de manejo? Sí. Bueno, bueno, mira. ¿Cómo le vas a comprar la madre? Aquí, con la madre, con la soya boca abajo. Mire, con la madre. ¿Y eso qué es? Con razón al doctor Lucinqui no le contestó la carta al doctor Caldera. Mire, 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 le dan zumbada. ¿Por qué? Porque no se abocó. Si él se aboca, la carta a la conciencia no se abocó. Yo aboco, tú abocas, él aboca. O sea, aboca con fe y aboca con be. O sea, aboca. No aboca. Aquí lo que no se consigue ya es nada y tica de comer, compadre, en este basurero. Vamos a tener que irnos por otro lado. Yo quisiera irme para la isla Margarita, compadre. Ay, con chale, comadre, ahí sí que quiere. Pues dime, dime. Yo no puedo ir a un bote, no juegue, porque me le zumbó de jocico, pues. Ay, ¿usted fue marinero, compadre? No, un bote, un bote de basura. Así como si es aquí. Muy lindo. Buenas, adelante. ¿En qué podemos servir, caballero? En una taza. Dígame. Este, yo venía por aquí, porque usted sabe que, este, va buscando, pues, unas peliculitas esas. ¿Peliculitas? Sí, no, películas de beta, más esas que, esas que me dieron que aquí las podía conseguir, en este, en este. Ay, entiendo. Pero, ¿y usted podría informarme quién le dijo que aquí podía conseguir ese tipo de películas? ¿El tuqueque requino? ¿El tuqueque? Caramba. Mire que, más o menos, ¿qué tipo de película? Me gusta a usted, más o menos, explíqueme. Bueno, películas, así que sean, este, este, que usted dice, vamos a te plico. Yo te lo he intentado. Ah, la atrevida. Ah, la atrevida, la atrevida, la atrevida, por gosa, la candela. Candela, ya lo entiendo. Bueno, espero un momento que quiero ir a conseguir algo que es, dinamita pura. ¿Eh? ¿Qué está mal? Buenas. Eh, buenas. ¿Quiere que lo atiendan? Eh, bueno, cómo no. Si quiere, lo atiendan enseguida. Sí, claro. Dígame, ¿qué tipo de película deseas? Bueno, yo, este, el tipo de película que yo ando buscando es, más o menos, que... Mire, con permiso, por favor, aquí les tengo ya más o menos una película, esta es la que usted puede ver. Buenas. Ah, buenas. Caramba, señor Canuto, qué bueno que lo consigo. Hablé con el párroco para que lo nombren el próximo presidente de la Liga de la Decencia. Sí, pues qué bueno. Sí, porque usted es un hombre muy serio. ¿Y usted cree que yo puedo servir para eso? Claro, si usted es un defensor de la moral y las buenas costumbres. ¿Yo ya me decís defensor de la moral? Sí. Una equivocación, una equivocación. Pero, si me permiten, por favor, si usted me disculpa. Mire, aquí les tengo esta película, esto es Encuentro Fogoso. ¿Qué le parece? Encuentro Fogoso. Encuentro Fogoso. ¿Y eso qué es? No, no, es este, el debate que hicieron Lucinchi y Caldera. A usted no le interesa, ¿verdad? Porque este mundo está lleno de violencia. Sí, está lleno de violencia. Mire, señor, aquí tengo lo último de Libertad Lamarque. Ah, yo venía buscando algo de Sara García, pero bueno, no importa. Libertad Lamarque es de lo mejor. ¿A usted le gusta Libertad? ¿Cómo no? Me gusta Libertad, cómo no, sí, bastante. Ah, pero hay una cosa. No hay que confundir libertad con libertinaje. No, no hay que confundir. Porque eso es otra cosa. Aquí le tengo esta, mire. Dispuesta, pero ocupada. Ay, dispuesta, pero ocupada. ¿Y qué película es esa? No, no, es una película de la Can TV. Ay, yo no sabía que a usted le interesaban esos documentales. Yo pensé que le gustaban otro tipo de películas. Bueno, también. Claro, y atiéndelo muy bien. El señor Canuto es una persona correcta, muy sena. Ay, cómo no. Aquí tenemos una cantidad de películas infantiles. ¿Le gustan? Ay, ¿es que animación? Sí, tenemos Bambi, Blancanieves y los siete nenitos, Spudercitos. Ay, mira, aquí viene. Ay, qué tierno es. Permiso. La última que me trajo esta mañana a Marlar es Fuego en la Alcoba. Fuego en la Alcoba. ¿Y qué es eso? No, no, este es el último apagón, el último fuego que hubo ahí que apagaron los bomberos espectadores. Y ese es un documental de eso. Pero, mira, vamos a hacer una cosa. Yo mejor le doy una cosa. Yo vengo después a ver si los humletos le gustan, Bambi, eso. Ajá. A ver si los humletos... Con razón no va a nombrar presidente. De ver a la gracia de la decencia. Es que lo van a nombrar presidente. Sí, sí, sí. ¡Epa, señor Canuto! Señor Canuto, su película. ¿Qué película? Su película, ven a tomar un vehículo. Aquí se la tenía guardada. ¿Qué película es esa? Carne tentadora. ¿Carne tentadora? Sí. ¿Pero qué película es esa? No sé, un documental de Mercifrica. Ah, la carne es un quinta bolos de tuyo. Señores, Canuto está mal. ¡Ven a hacer! ¿Cómo le va, compa Ladre? ¿Cómo le va, compa Ladre? Aquí, con las ollas boca abajo, compa Ladre. ¿Y qué es? Venga, este es el pollo sifonte. ¿Qué es? ¿Cómo lo dejaron? Mire, compa Ladre, el mundo está convulsionado, ¿verdad? Sí, coma Ladre, pero de todas maneras tenemos que darle gracia al mundo. ¿Y eso por qué al mundo? ¿Por qué al mundo? Al mundo a Aria, porque es la que nos manda a todo ese basurero para acá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Querido público, vamos a recibir con un un placer aplauso a una distinguida dama que nos honra con su presencia esta noche. Me refiero a la queridísima Carmen Victoria Pérez. Gracias, gracias. Muchas gracias, muy amable de su parte, pero realmente hubiera querido pasar inadvertida. Y me quiere decir que es una distinguida dama aquí tan solita. Bueno, tan solita, ni tanto, estoy esperando a alguien. Ni tanto, está incógnito, siquiera la puede invitar un traguito. No, 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 se preocupe, estoy muy bien así. Bueno, pero sí, mientras llegue ese alguien podríamos tomar un traguito, tranquilos, en un sitio. Pero si quiere más íntimo... No, 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 no se equivoque, estoy realmente esperando a alguien y no me hace falta que me invite a nada. Bueno, yo quiero insistir, un traguito nada más que lo vale. Mire, señor, será mejor que no insista y además si sigue insistiendo voy a llamar al gerente. Al gerente, el gerente soy yo. Y quiero insistir en hablar con usted, amigablemente. Bueno, pues no siga insistiendo y no sea abusador, porque no pueden ver a una mujer sola porque ya se creen y atacan como perro. Como perro, como perro, como perro, como perro. Calma, hija, calma, cálmate, que aquí viene el salvador. Y tranquila, tranquila, hija. Como dijo Rigobón, el sabio Rigobón, dijo gusti, gusti, gaste, gaste. ¿Eso qué quiere decir, cabrón? Por salir o te equivocaste. ¿Cómo lo que quiere decir? ¿Este es el señor Luis de Esperanza? ¿Yo? ¿Este señor ni lo conozco? Claro que sí me conoce, hija. Pero a ti, calvito, para que sepas algo. Yo vine a ayudarte. ¿Entiendes? Porque si yo no digo pronto, tú sabes lo que te hubiera pasado a ti. ¿Qué? Aquí. Como dice el sabio Rigobón, tungui, tungui, tona, tona. ¿Qué es eso? Yo le he llevado más palos que una gata a la luna. Ahora déjame tranquilo con esta bella dama que usted ha encontrado que ha dado unos mensajes. Porque ella tiene un carácter muy, muy altivo y muy precoz. ¿Sí? Déjame sola, señorita. ¿Qué te pasa, calvito? Hermana mía. Y ahora te agradezco, hermana. Ah, ya se fue el hombre. Te decía aquí, hermana, que ahora te agradezco que me dejes sola. Ya te lo dije. Me dejes sola. Necesitas unos consejos porque tiene un carácter violento. Bueno, yo no diría que soy violenta. Simplemente que ese señor me vino a faltar el respeto y a los abusadores hay que darle su merecido y ponerlo en su lugar. Es verdad, es verdad. Pero no a través de la violencia. Por culpa de la violencia el mundo está como está. Aquí lo que hace falta, y dice muy claro aquí, es que la gente trabaje por la paz, que domine el amor. Que va a dominar el amor con tanto buitre que hay por ahí, que lo que quiere es embarcarlo a uno cada rato. No, no se preocupa. Esos tipos así siempre reciben su merecido. Y ya lo decía el sabio Rigobón, urpique, urpique, trábado, trábado. ¿Eso qué? A cada cochino le llega su sábado. Eso es un claro. Porque el señor sabe quienes merecen castigo. Y es él quien debe darle su merecido. Nosotros en la tierra debemos abocarnos, abocarnos. Eso me suena como un error de una carta. Aboco. Abocarnos. ¿De quién fue el error? Abocarnos. Con ver chiquito o ver grande. Debemos abocarnos a conseguir la paz entre todos los hijos del señor. Trabajar siempre pensando en el futuro, en el porvenir, siempre adelante. Porque como decimos en la India, suki suki uka uka. ¿Qué es eso? ¿Cómo te suena? Malísimo. Eso es malísimo. En la India decimos así, suki suki uka uka. Chivo que se devuelve senuca. No hay de qué. ¿Entiendes? Chivo que se devuelve senuca. Sí, maestro. Realmente, después de escucharlo, creo que fui muy violenta con el viejito calvo ese. Pero es que verdaderamente uno se exalta. Pero como que le voy a pedir perdón. Porque después de escucharlo a usted, viene la serenidad, la calma. Pero no hay de qué, hija. No hay de qué. No hay de qué. Toma esta flor. Tómala. Agarra esta flor que trae un mensaje. Y este mensaje que viene consigo. Qué bella, maestro. Consigo, con tomates, con toma. Ay, huele rico. Sí, toma el mensajito, hija. Ay, con mensaje y todo. Un pozo detalle, maestro. Pero vamos a leer el mensaje. Sí, le dé el mensaje. Que debe ser de mucha paz. Y tranquilidad y sosiego. He recibido la cantidad de 540 bolívares por concepto de charla. ¿Qué charla? Charla, charla, charla. ¿Qué significa esto? Esa es la consulta que estoy haciendo, hija mía. ¿Cuál consulta? 40 bolívares y págamelo preferiblemente en dólares. Bueno, viejito. Le voy a decir una cosa en inglés. Usted está crazy si cree que yo le voy a pagar tanto real, ¿oyó? Tome su flor. No, no, momentico, Carmen Victoria. Vamos por parte. Yo no vine aquí a perder mi tiempo y nada de esa cosa. Y crees que yo vine por aquí de gafo. ¿Tú me pagas mis 540 bolívares o va a pasar algo aquí? Bueno, pues va a pasar porque yo no le voy a dar a usted 540 bolívares. ¿Qué? Está loco. No, no, no. Estás muy equivocada, Carmen Victoria. Ahí me da mis centavos porque yo aquí no me voy a ir pelando para la calle, ¿oíste? Bueno, no se va a ir pelando porque yo le voy a dar 10 bolívares. No, 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 señor. Pero estás muy equivocada. ¿Tú crees que yo iba a pasar 40 años en la India dejándome crecer este pelo y esta barba para que tú me vengas a ponerle precio a mi trabajo? Estás muy equivocada. Mire, vamos por parte. Usted estuvo en la India. No, 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 no. Usted viene de la India, pero del paraíso. No, 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 sacó de esto. Del paraíso. No, 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 no. Me pagan mis centavos. Además, estaba todo lo que me costó 800 dólares. Para que tú me vengas a decirme que no, 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 cuídate 10 bolívares. No, estamos... ¿Qué? Tú lo que estás es loca. ¿No quieres los 10 bolívares? No, 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 me da mi mi sentado completo o aquí va a pasar algo. Claro que va a pasar 10 bolívares o nada. No estamos equivocados, chiqui. No quieres nada. Bueno, ok, chiqui. Dame 20, pues. No, no, 10, eso porque el mensaje no estuvo tan malo. ¿Qué? 10, chao. Dame acá, pues, está bien, está bien. Dame acá los 10. Chao, chiquuiré. Como dijo Rigodón. Ruca, ruca, juro, juro. Que con hambre no hay pan duro. Ustedes tranquilos, que ahí vengan con ustedes también. ¿Cómo le va, compa, ladre? Ay, compa, ladre, aquí, con las ollas boca abajo. Mire, compa, ladre. ¿Y eso qué es? Una foto de la vi yo cuando empezó, mire. Mire, compa, ladre, esa noche casi arrancó, se me viene encima. Ay, compa, ladre, hay que conformarse. Y eso que mi rancho es inavi. ¿Se lo compran inavi con palabras? No, compa, ladre, es inhabitable. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Guillermo. Guillermo. ¿Qué, mamá? ¿Dónde está la comillita? Estaba hace rato limpiando la biblioteca. Bueno, dígale que venga. Ónchale, pero qué fastidio. Anda, pues, rápido. Ónchale, mamá. Se va a encargar de limpiar el bar. Yo voy a limpiar el salón. Ajá. ¿Le limpio todo? Sí, el bar. Ajá. ¿Usted va a limpiar? Sí, voy al salón. ¿Y esto? Eso me lo llevo yo. Ajá. ¿Se va a limpiar? Sí. Vaya, fue. ¿Se va a limpiar? Sí, sí. Vaya, fue. El bar. Ajá. Muchachos. El bar. Venga, pues, a limpiar el bar. El bar. ¿Se va a limpiar? El salón. Ajá. 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 All right. 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 All right.